Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y hoy estamos, bueno, estamos, os voy a dejar con una partida que estaba caramelo en directo Que por cierto tenéis un sorteo activo abajo en la descripción de un Gear Pass 5 para que podáis probar los superadores desde el primer día, desde hoy que se ha anunciado esta nueva temporada Steel Wave Si queréis tenerlos totalmente gratis, estos y los que vengan en la futura temporada, pues solamente tenéis que participar en el sorteo que está abajo en la descripción Nada más que deciros, disfrutar de la partida, aunque no me haga una de las mejores partidas de mi vida, pero sí que es cierto que es mi primera victoria en Steel Wave Y la verdad es que mola bastante, un placer como siempre, disfrutar del video, espero que os guste y nos vemos en el próximo, adiós Va, hecho Dice, este caramelo, ¿soy yo el único o todo el mundo en las partidas vanían a, no sé, ni cacería, o sea, igual ha sido traductor, Jackalip, Thatcher, no lo sé, no lo sé a quién han podido, no lo sé Pero no sé, luego veremos a ver qué metan, seguramente, no, a los nueve no pueden metarlos Me quiero tirar por una ventana, tío, pero muy bien a tope, de esto que dice Dale, 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 yo lo veo, yo lo veo A esa no, que ya me han visto Vale, pica la nariz Vale, pico, vaya más Windows Player Múbete a otro humo ahí, múbete a otro humo ahí Nooo, está bien, sale, tío Y salta por mí el perro Ah Bueno Ahí va Me va a quitar a crit, tú Nice Eh, bien Don culo, tú Don culo Ah, qué report Don culo No, no Madre mía, don culo Me va a venir, don culo ¿Qué es don culo, tío? Es que mira la foto de perfecto del pavo, un puto caballo colgado Ah, vale, vale, tío, me vanea otra vez aquí No, no, no Mira, me ha pasado que estaba corriendo, me he metido en el área de efectos de la melusi esta y ha sido como bum, como si me hubiera pegado contra una pared, tío No, hostia, me ha parado en seco, eh Vas, vas incluso más lento que, bueno, más o menos igual de lento que cuando vas por encima de los alambres Sí, diré que vas un pelín más lento Hostia, eso habría que comprobarlo, pero, pero, mira, es una buena forma de verlo Lo hicimos, pero no me acuerdo Estamos probando un montón en ese momento, pero no me acuerdo Pero, 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 vamos, si no es igual, algo menos Sí, sí, sí Bueno, ahora han cambiado la distancia, ¿no? del tema del Banshee Claro que sí No recuerdo, no estoy todo seguro Sí, o sea, adoro, adoro el cambio de la AK con la AK, tío, o sea, lo adoro La cabeza Puff Es lo mejor del mundo O sea Se nota diferente con el otro arma Se nota una pasada, tío Sí, sí, sí No tiene nada que ver con la AK, eh Qué va, qué va Qué va, qué va Además, el Fuce es 3 de velocidad, ¿no? Eh... ¿Más? O 2 No sé, es que hace, pues, desde la Season 1, creo, o sea, del primer año que no lo utilizo O desde que salió Fuce, de hecho, es blindaje 2-3, ¿no? O sea, me refiero a un Fuce, ¿no? Sí, Fuce es Leldo Sí, por eso, por eso O sea, que me resabe el Fuce 3 Ah, bueno, blindaje era el Fuce, ¿no? Eso es Sí, sí, perdón No me lo creo, ratón, este asqueroso, puerco, spin de campo Tío Dame que lo parió Grande lo... Otra vez Ah, desde hace ventana, vale ¿Desde ventana? ¿Quién ha sido? Sí, debe entrar Voy a entrar yo para abajo, tío Yo también Paso y... Ventanas, ventanas y más ventanas Me ha quedado un culo, ha matado a uno, me gusta Uy, pero no me ha caído, tío, es poco... Sí, la verdad Está en Master, lo más seguro ¿Dónde? Yo juraría que le he dado baño, pero no le da Baños, ¿vale? Sí, sí, baño, baño No me piqueas, tío Sí, sí, dale, dale, dale Dale a la pared 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 Por pasillo, tío Por pasillo, tío Por pasillo de niña Un tiro le he metido al este, eh Aldo, ¿qué? Pero... ¿Te ha contado yo? No, 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 no No le he dado ni un tiro cuando la barra Ah, vale, vale Estaba full de vida Dejadme... Dejadme a la pava esta, por favor A la pava, sí A la pava, sí Tú coja la pava A ver si me escucha ¿Han cambiado en algo? ¿Han cambiado en algo? Hemos perdido cuatro partidas, fíjate Eh... Me estaba esperando el tío Para ganar una, tú Esta tiene buena pinta Vamos a ver, vamos a ver Like y una secuestión Se agradeceos, quiero Muchas gracias por todo el apoyo Ah... Mazura... Qué rabia Le he pegado... Le he pegado tantas veces al espacio Que me la ha contado como que le ha pulsado tú Y le hemos puesto a la pared Ahora... Ahora en teoría Esto haces pum y te quitas cinco de vida Sí Pues vamos a verlo ¿La has probado con la empuñadura de ángulo? No Buah... Vas a notar una diferencia, hermano Te va a gustar la MP5 con empuñadura de ángulo, ya verás Ahí va, ahí va Hay un poco de bug, me han dicho, ¿no? Un poco de bug en este juego Sí, alguna bug ahí O hay un poco de bug en este juego No sé, os he visto ahí una cosa rara O sea, cuando el gol de ahí de poner el escuro Está buguea un poco ahí Los atacantes han localizado una bomba Está aquí también ¡Lanzo la mina! Vamos a ver si matamos algo, aunque sea No mato aquí a nadie Mato aquí a nadie No sé cómo voy a recargar La verdad es que no sé por qué juegan, eh Están todo el rato muriendo, tío El enemigo ha localizado una bomba Es todo un culo, eh Es todo un culo, eh Vamos a todo un culo ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? Uno a dos conmigo Se ha tirado, el otro se ha tirado de atrás No, don culo Ha muerto todo el culo No, no es fuerte No, no es fuerte No, no es fuerte ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 Yo no sé ni por dónde voy a irme aquí, chas De crítica al .g la hago Pero de crítica al vtn, tío No me lo esperaba, eh, tío Un expectant ¿Qué me ha cogido a Ela? Pues Ela lo probaba así por encima Y está cremita, eh Así... Está cremita Hoy no mato Y aunque venga la virgen Cuando una persona está tirada en el suelo Si cualquier mínimo impacto te mata ¿Vale? ¿Por qué veces que no lo hace? ¿Sabes? En plan... ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo No te entendemos Que la mano especifica A ver... A ver... Cuando tú llevas a alguien al suelo herido Si Le pegas un tiro, mueres ¿Verdad? Si ¿Por qué hay veces que eso no ocurre? ¿Porque el juego es una mierda? Eh... No, eh... Creo que depende del blindaje Pero... Eh... Me parece que es uno o dos tiros O sea... Por ejemplo... No sé quién era en este caso Pero bueno... A la que entra por ventana Le he pegado un tiro cuando estaba en el suelo Así que siento que lo he pegado a través ¿Vale? Porque es una carne Pero no ha muerto ¿Sabes? Pues... Es curiosidad siempre medio, ¿vale? No es así... No es de curiosidad Que cual tiene una razón y tal Y no la hace Pero eso... La verdad es que no lo había pensado Sinceramente Por eso... Eh... Por ejemplo... ¿Por qué UpDog muchas veces tienes que pegarle cuatro tiros... Eh... No creo que es por eso Por el blindaje Vale, vale Por eso curiosidad, vale Más que nada Quiero pensar eso Porque yo que sé Pues blindaje tres Pues... Eh... Pues tres disparos en el suelo O si... Blindaje dos, dos disparos Blindaje uno, un disparo No sé... Tiene que haber... Podrías comprobarlo también En una... Eh... Cuando están tirados tienen 20 de HP Pero es que prácticamente Cualquier arma tiene más de 20 de vida O sea... Hace más de 20 de vida Entonces esa no tiene que ser la razón ¿Sabes? Por ejemplo... ¿Cuánto quita el arma de... Este? El arma de Ela ¿Sabes? Un tiro Nunca salen, tío Por el spam pique de los zapatos, tío No, tío No, no viene el Tata Nunca, hermano Nooo En la puerta, tío Mala suerte, por favor Como empezamos esta temporada 4 para 4 Madre mía, tío Que mala suerte, de verdad, eh Uff Estoy jugando con Caramelo aquí Con Critical Juego que estoy teniendo una mala suerte, tío ¿Y ese? El mismo sitio, ¿no? Sí, el mismo sitio Están picando todo No, venga, pongo le pica Otra, venga, pongo el culo Están tocadísimos La Grillo también está tocada Una por abajo, voy a tirar ¿Quema por esto? ¿Pero no sé qué destino? La Ivana? La Ivana también está tocada La Ivana muerta Vale Pues la Grillo que está tocada Qué papel Yo me gusta saberlo Se pasa Ana, aquí la sabe の en la Ventana No tengo conmigo, vale ¡Toma! ¡Oh! 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 Este ha sido muy fresco, eh. ¡Oh! 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 Y has hecho en la cabeza que lo peo, eh. Las putas las primeras son un láser, tío. ¡Oh! ¡Nice! Muy bien, critical.vtn. Muy bien. Muy bien, critical. Muy bien.